Polémica alrededor de la primera fotografía de Kate Middleton tras su cirugía. El pasado domingo, la princesa de Gales publicaba en sus redes sociales una fotografía junto a sus hijos, con motivo del Día de la Madre. Era su primera imagen pública, tras la cirugía abdominal que la tiene apartada desde hace meses. Pero la polémica no tardó en estallar por supuesta manipulación. En redes sociales, varios usuarios se dieron cuenta de ciertas discordancias de la imagen junto a sus hijos, que han puesto la voz de alarma y han acabado con la retirada de la fotografía de grandes agencias como Associates Press o Routers. El fallo más grande, que los usuarios advirtieron, estaba en la mano de la princesa junto a su hija. Además, el jersey de su hija o el difuminado del pelo también han llamado mucho la atención. Por si esto fuera poco, los usuarios se dieron cuenta de que Kate Middleton no llevaba el anillo de pedida, una pieza de la que nunca se separaba. Todo esto no hace más que acrecentar la polémica y el oscurantismo alrededor de la princesa de Gales, apartada de la vida pública desde el pasado 16 de enero.